A 40 años del retorno de la democracia en la Argentina me parece central que tengamos la posibilidad de hablar de convivencia democrática, pero también la posibilidad de reafirmar algo que a la Argentina le ha valido un enorme reconocimiento internacional. La idea de memoria, verdad y justicia, la idea del nunca más, el juicio a las juntas que arrancara el primer gobierno democrático y la condena a represores, son parte del patrimonio que a la Argentina no solamente le reconocen en la región, sino que le reconocen en el mundo, a tal punto que preside organismos de derechos humanos internacionales centralmente por el reconocimiento que nos ha valido. Creo además que tenemos que poner en la agenda los nuevos derechos humanos. El derecho a un ambiente sano es uno de los nuevos derechos humanos planteados en los consensos internacionales, así como también el derecho a la tierra, el derecho a poder desarrollarse en tierra propia. Por eso, dos temas centrales. El primero que tiene que ver con un cambio de paradigma que hemos planteado en materia de delitos ambientales. De tres a ocho años de prisión para aquel que contamina ríos, que tala bosques o que destruye humedales. Prisión efectiva. Y en segundo lugar, hemos planteado un programa en los inmuebles ociosos del Estado de dos millones de lotes con servicios para que aquellos que tienen el sueño de la casa propia puedan acceder a su primer lote. Creo en definitiva que es parte del reconocimiento de los nuevos derechos. Y en materia de convivencia democrática, quiero reiterar una vez más algo que por reiterativo no debe sonar aburrido. Desde el 10 de diciembre, si me dan la responsabilidad de gobernar la Argentina, voy a plantear un gobierno de unidad nacional, convocando a los mejores de distintas fuerzas, sin importar el origen político y sin pedir afiliación.